Carrillo siempre con la tranquilidad del caso y acá está Quino que terminó sangrando y estaba fuera en el último balón parado, ¿qué pasó? No, lo que le digo al profe es que él me mete el codazo y yo fue el que hizo la falta y nos metió para adentro, pero bueno creo que muy contento por estos tres puntos que hemos logrado en casa y bueno, vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir soñando, ¿no? Soñando, esa es la palabra Así es, yo creo que hay chance y yo creo que vamos a seguir trabajando igual Vamos con todo, Aquito ¿Qué pasó? ¿Te rompió un rival o cómo fue el asunto? Me metí un codazo, me metí un codazo Pero bueno, este es el fútbol y este es el fútbol para hombres La frase de Quino El último